Yo les decía, permítanme hacer esto y si no les gusta me corren, si no funciona me corren. Hay gente que no nacimos para estar abajo de alguien, yo lo confieso, no funcionó bien. Por eso cuando me fui a Telemundo, por ejemplo, un súper trabajo, súper bien pagado y todo, y me meten en un programa matutino en el que nunca había estado, con 8 conductores y 15 o 20 productores y 10 ejecutivos opinando y es un trabajo de equipo, pero no puedo yo ser líder. Entonces me equivoqué y se los dije, dije no puedo, no funciona así. Entonces hay gente que nacimos para ser cabeza. A mí no les saco la responsabilidad. Yo les decía, permítanme hacer esto y si no les gusta me corren, si no funciona me corren. Pero entonces no podía yo, me perdía en la bola. Entonces esos tipos de trabajo son para gente que necesita gente arriba de ellos que les digan qué hacer. Entonces siempre hay gente que nació, no todos pueden ser coroneles, ni presidente. También tiene que tener un equipo y el equipo es valiosísimo. Yo no sería nada sin mi equipo, pero el que pone la cara, tú tomas los aplausos y tomas los fracasos y yo tengo que pagar los sueldos, porque ser líder significa que hay una gran responsabilidad. En mi negocio, si vendemos o no vendemos, yo tengo que pagar sueldos, gastos fijos. Yo tengo que pagar. Si no hay ventas, pues me friego porque yo tengo que pagar. Entonces ser líder tiene un precio muy grande y no todos están diseñados para ser líderes. Entonces en una novela, en una empresa y todo, pues tienes que identificar que los grandes corporativos que tienen departamentos de recursos humanos muy avanzados, tienen la capacidad de encontrar eso. Es decir, a ver, este, y tú tienes que saberlo para ti. A ver, quién soy, honestamente quién soy. Si nací para ser líder, grande líder y ser número uno y liderar, soy Moisés que voy a abrir el mar. ¿O puedo ser el mejor segundo o el mejor tercero? Segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero en tu área tienes que tener cierto liderazgo y cierta responsabilidad. Entonces tienes que saber quién eres y estar feliz con ser quién eres. Después de las pizzadillas que fueron, que fue un intento pañido de cambiar el mundo. Pasé, pasé en la tercera que me escribieron. Ahora sí, compadre suerte. Sí, no, se vinieron tres de mis amigos y dijeron este, a ver, a ver, pásale. Aquí está, dice, aquí está. Y ya levanté la mano. Y pasé y leí el comercial. Era leer un comercial, te ponía en música. No era leer un comercial, era leer como una identificación. Esta es XHFL, Super Estéreo 90, transmitiendo con, me acuerdo, 25 mil watts de potencia, no sé qué, en Ciudad Obregón, Sonora. Entonces tenías que pasar y leer, ¿no? Y la gente te aplaudía. Y había tres jueces que eran tres locutores de ahí locales. Y ya gané la eliminatoria. Y luego pasé a la final y llegamos a la final. Un chavo que hacía, nunca se me va a olvidar, un chavo campeón de oratoria. Y yo, que yo nunca había hablado, bueno, en la casa jugando. Pero yo nunca había hablado en público. Y le gané porque el chavo salió, ya sabes, así como de oratoria. Bla, 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 y movía las manitas así. Mamá, soy Paquito. Mamá, exactamente, así súper, súper técnico. Y yo salí, cotorríe, improvisé, y me equivoqué, y todo, me reí. ¿Y les gustó más esa parte? Y le gané.